hola cómo están soy nana y en el vídeo de hoy les traigo la colección de mis cuadernos en los cuales he llevado registro desde el año 2015 hasta la actualidad mediante el método del bullet journal espero que este vídeo les sirva de estímulo a aquellas personas que aún no se han animado a utilizar este sistema de organización creyendo que tal vez carecen de las aptitudes artísticas o creativas necesarias cuando en realidad todo lo que es decoración del bullet journal es accesorio es optativo no es necesario hacerlo súper bonito para que sea funcional de hecho yo lo utilicé de esta manera en el año 2015 que fue el primer año que lo usé y me resultó tan práctico que por eso lo seguí usando durante todos estos años va a haber algunos meses que van a faltar en el año 2018 porque no encontré por ningún lado el cuadernito que había empezado a utilizar de todos modos el año 2018 fue realmente muy duro para mí con lo cual en cierto punto me alegré de no haber encontrado ese cuaderno pero bueno el resto de los cuadernos están acá y ahora vamos a pasar a la mesa y se los voy a mostrar uno por uno y 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Agradezco muchísimo por pasar. Está abierta la sección de los comentarios. Siempre los leo y los respondo. De hecho me pasó hace unos días que hice un cambio en el canal. Y no me di cuenta que la plataforma había borrado mis comentarios anteriores. Así que algunos de sus comentarios van a tener una segunda notificación de respuesta. porque yo creí erróneamente que habían quedado colgados de respuesta y me puse a contestarlos hasta que me di cuenta que no, que no podía ser que hubiera dejado tantos sin respuesta y que se debía a esto que les comentaba. Así que bueno, les pido disculpas si les vuelve a llegar una respuesta a alguno de los comentarios que ya les había respondido. Espero que tengan un hermoso día y nos vemos la próxima. Gracias.